La Feria Agropecuaria de Santa Cruz, Agropecruz 2021. Estamos aquí presentes en FECBOCruz, en representación del Ejecutivo, propiamente del Alcalde Municipal, Joni Fernández, porque creemos que tiene que existir un equilibrio entre las medidas sanitarias, los cuidados que debemos tener en esta COVID, y también tratar de que algunos sectores o rubros de la economía pues sigan continuando con sus actividades, obviamente en cumplimiento de todas las normativas que hemos emitido, pero sin lugar a dudas que la economía debe persistir, tiene que ser resiliente frente a esta crisis sanitaria, y ese es el mensaje que venimos a transmitir en esta tarde. Sí, contento porque esta feria, como dijimos, es el reflejo del esfuerzo, de la pujanza de aquellos que están en el sector productivo, y que reflejan ese esfuerzo de lo que hace más grande nuestro modelo de desarrollo cruceño, nuestro modelo de desarrollo productivo cruceño, y hoy contento porque a pesar de las restricciones y la pandemia que nos trae, este sector sigue firme, a pesar de lo que ha golpeado la economía, este sector sigue trabajando por Santa Cruz y Bolivia, y han sido, y son, y seguirán siendo el ejemplo de todo lo que es el esfuerzo y la pujanza de nuestro sector ante el mundo entero. Gracias.